1, 2, 3... Es como no, si me sobran rastros Y el amor es llamada en un tiempo Ahora estoy en día de otro corazón Como a razón dice, si puede que lo pido Se va a embarcar en un buque de papo Y yo quisiera formarle mucho amor Y de tener mi ley es una bendición Como a razón dice, si puede que lo pido Se va a embarcar en un buque de papo Y de tener mi ley es una bendición 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 Y a tus padres, y a tus hermanos, es un capricho el que va a hacer. ¡Ven! Que no me digan, que no te impulsen, que tú me quieres, que yo también. Aquí quemando estos tres bañeros Aunque los guardes ya me voy Pero a mis brazos, ven, pero a mis brazos, ven, mi amor A ver si la conoce y dice ¡Ay, chiquita y cara! ¡Ay, chiquita y cara! Como un escabón, si puede entrar en la unión Todo ya chiquita, canto bastionando canto enamorando con piante ¡Ay, chiquita y cara! ¡Ay, chiquita y cara! ¡Ay, chiquita y cara! ¡Ay, chiquita y cara! A mi ano pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Mi chiquitita, mi chispa miraré, hoy me voy contenta porque estoy aquí Mi chiquitita, mi chiquitita Mi chiquitita, mi chiquitita, mi chiquitita, mi chiquitita Mi chiquitita, 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 mi Yo ando enamorando con la ley del amor